Los beneficios de la aviación en México se traducen en la creación de 158 mil empleos directos, el aporte de 16 billones de pesos a las finanzas públicas y la contribución directa de 0.4 al PIB nacional. En el caso de Aeroméxico, integrada por Aeroméxico y Aeroméxico Connect, la segunda aerolínea más antigua del país y la única que ha hecho frente a dos posturas de cese de actividades en 1988 y 1995, genera más de 13 mil fuentes de empleo a nivel mundial y de 80 mil a 100 mil de manera indirecta. Los empresarios mexicanos que adquirieron Aeroméxico el 17 de octubre de 2007 y la administración reconocieron la necesidad de hacer más competitiva y eficiente la operación de la empresa, lo cual motivó diversos cambios operativos, tecnológicos en infraestructura y renovación de flota, así como la revisión de los contratos colectivos con el personal sindicalizado. De acuerdo con lo anterior y luego de atravesar dos años bastante complicados en la industria en 2009-2010, con motivo de la influencia y la recomposición del mercado doméstico, la aerolínea logró acuerdos con los sindicatos de pilotos y de personal de tierra que permitieran nuevas condiciones económicas. Enfrentar las erogaciones que significan la disminución de deuda, el pago de impuestos e inversión en renovación de flota, entre otros rubros, se traduce en la necesidad imperiosa de elevar la competitividad y de contar con contratos colectivos que incentiven la productividad. Al respecto, Aeroméxico intentó llegar a un acuerdo con la dirigencia de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación, ASA, que se tradujera en ahorros para así evitar una situación inmanejable. Sin embargo, estas propuestas no fueron presentadas por parte de la dirigencia sindical a la planta de sobrecargos, ni tampoco la aerolínea recibió una respuesta del sindicato. Pero lejos de ser sensible a la situación, con motivo de la revisión contractual 2013, el 23 de marzo anterior la dirigencia sindical presentó un pliego de peticiones que representa un incremento de más de 180% del valor actual de la nómina de sobrecargos y genera la contratación innecesaria de 160 sobrecargos adicionales para cumplir el itinerario actual. A todas luces, las peticiones formuladas no tienen como propósito mejorar la productividad, únicamente aumentan costos. Sin embargo, la dirigencia de ASA se ha negado sistemáticamente a iniciar cualquier plática que no sea la de su pliego petitorio, que no ha sufrido modificación alguna respecto de la propuesta original, por lo que sigue representando, como se mencionó, un incremento de más de 180% del valor actual de la nómina de sobrecargos, lo que pone en riesgo a la viabilidad de toda la empresa. Con base en lo anterior, hasta el momento no hay avances en este conflicto, pues no se ha llegado a acuerdo alguno en los temas tratados, más aún, ASA estableció ya un comité de huelga, incluso antes de intentar privilegiar algún otro mecanismo de negociación con la empresa. Por lo pronto, el empantanamiento en las negociaciones laborales en Aeroméxico abre la cuenta regresiva hacia un escenario de riesgo para la aviación nacional, un sector estratégico para el desarrollo del país en áreas tan vitales como el turismo, inversiones y empleos.